Se llama el tema... Compania Fan, 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 fania 97 Hoy de nuevo has jugado con mi sentimiento Escucha la griiis Hoy de nuevo has fingido con Panero 97 Y que abonga el sabor Tenas el sabor Son Lideros Activos TV Porque eso es la vida Los malditos rojos Y que venga el chavo Mania Fan, fan, fan Mania Mania Y mucho Los de ellos de Chavo Hermosa Marlicita Y las chicas varias Zaparrito del sabor El Diego Son Pequena Matrieta Mata Chapulpa Ni chachachapita la bella Hoy lo he botizado con mis sentimientos Chino Carpintería del sabor Y lo he sentido con mi corazón Pequena Chami de mi oreja Hermosa Mente Sin amor y rapaz Yo no sé por qué La palabra que si yo soy hermoso Es de lo que menos Una y dos De amor y rosa y mentón pequeño Aquella mitad Cuando vos El único hombre Impresionante Saque la maestra Moche ya es la fe que me gira Amo a mi me va Escoria Y el bella Y su Lo más hermoso Simplemente ustedes El hermoso público Que siempre Meloteado En mi corazón También no le meten dinero No Yo no Alicina que sabe La tistona es oficial Esto Para mágica Para los dos de la ayuda No tengo suerte En el barrio de La Usa Nacimos Matito Calle Y por qué Crecita Renegado Todos Sus hijos El buque Buena Es que es el viejo El dios Y el no El malo El malo El culo La banda La banda Cuando Amo a mi me va Para que en estos 22 Sabores Hermosa Doce Malito Barnizadores La reina del sabor Sabe Ahora Si Que baile la carina Sabe Sabe Paña 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 Dice Y se los juro que si Esto es lo mas hermoso En la vida De un sonidero En la vida Tomasito Rojas Paña 97 Y que baja el sabor Ahora Vamos Que bonito Andrés Paña El teco Y los cañanos del sabor De los buenos fijas Sofía Beliz Angélica 100% Paña Bienvenidos hoy Hoy en el día de hoy llegado promesa el bien Amor impresionante Cañito es amor San y no le sienten bien el amor a ti Yo no sé por qué siempre se pierde la noche El picho es una amor pequeña Yo no sé San y no suerte Hay noches de guerra San y no se pierde el maldito San y no se pierde el maldito San y no se pierde el maldito Con la maldito el cuerpo 525 Apellex y yuca Aquí no es un maldito Pequeño y maldito San y no se pierde el maldito el cuerpo 525 Vamos a mí de pausa Yo te sigo acá Para mi amor beba Mi pequeña princesa La más hermosa Mi linda y bien Siempre Siempre Paña 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 Y yo no sé por qué Ya no pierdo en el amor A decir Porque tengo a la más hermosa Mi linda Yaya A jardín de izquierdo tengo un chico Raya de loca El famoso Sapo Damas de negro La rockera pequeña Dali Hermosa tica La vida súbdica De Bessy Bania Alex Latte Los chicas paletas y Lerina Michelle Y el amor el teso La banda que te sigue Maldito y el meto El pelo paquito El chelacorón Que no vas a matar Y siempre me ha que tener Y su santo me lo harí de Jenny Yo pequeña Carla La bella Rossi Tomor y el bambú Tallegga y Cali Amor, amor, amor Y me lo haré de Chama Para la dinastía y Rojas El casco de Torezo San Miguel Bolíderos, amigos, amigos, amigos Bolíderos, amigos, amigos El lunes, amigos, amigos El lunes, amigos, amigos El barra con la luna La biblia Chapulín Scheperino, María, Chapulín Hermano siempre España Para los gallos chinos El amor el chino Y Panilla, Panilla y el hernato La buena Mil amores La maestraはいve El amor es tanque Aleixi Loite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!